Comunicación con Bartolomé Abdala, él es senador nacional por San Luis, por la libertad avanza. Senador, buenas tardes, Sergio Rosso lo saluda. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás, Sergio? Bien, muy bien, muchas gracias por la comunicación. Ah, faltaba más, habíamos combinado, así que no hay ningún problema. Bueno, senador, sabemos que hubo dictamen para que el proyecto pueda ir al recinto, si bien aún siguen las negociaciones y los debates, ¿se puede estimar qué fecha se tratará en el recinto? ¿Qué tiene para actualizarnos? Ya, la ley base va a ser tratada la semana próxima. Semana próxima. Seguramente entre el miércoles y jueves, o sea, 12 o 13 de junio. Estamos ultimando los detalles con los distintos senadores para saber cuáles son los que van a estar en condiciones de estar en Buenos Aires. Y la idea es que estén los sentidos senadores en esos momentos para poder sesionar a plenitud. Bien. Senador, ¿usted cree que se va a conseguir la aprobación de la ley bases en senadores de ser así con o sin modificaciones? ¿Vio que siempre hay como un poroteo previo? ¿Qué sé yo? ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? Nosotros somos optimistas, somos conscientes de nuestra alegría parlamentaria que nos costó, digamos, en el ideal libertario haber sancionado como vino ya la media sanción de diputados, pero esto nos quita el optimismo y sabemos que tenemos muchísimas posibilidades, mucho acompañamiento de la oposición dialogista para que este proyecto se transforme en ley y que, bueno, luego de seis meses sea nuestra primera ley para el gobierno de Javier Milés. Lo que daría la sensación, por lo que uno escucha, obviamente ninguno tenemos la bola de cristal, pero daría la sensación que habrá cambios que obliguen a que la ley vuelva al Congreso. ¿Usted qué ve? Y desde lo reglamentario, cualquier modificación que le hagas vuelve a la Cámara anterior, motivo por el cual esta va a volver, o sea, a tratar los temas que se modifican, indudablemente después el diputado ratificará o no la creatividad que le ha puesto la Cámara de Senadores a esta ley. Estamos hablando con Bartolomé Abdala, senador nacional por San Luis por la Libertad Avanza. Senador, ¿ve alguna posibilidad que pueda ser rechazada como ocurrió con el DNU? La verdad es que nosotros somos optimistas que sea aprobada. Desde ese punto de vista entiendo que no veo ese escenario. Veo que justamente los reclamos que tenían muchos senadores en ese momento que no participaban de la idea del DNU, pero sí de la ley. Así que entiendo que esta ley, a mi criterio, va a terminar siendo sancionada para vivir de los argentinos. Bien. Senador, ¿cuál es su opinión sobre todo lo que está ocurriendo de público conocimiento con los alimentos almacenados, su distribución? ¿Cuál es su opinión al respecto? Naturalmente creo que el escenario que ha tomado, verlo agravó y discutiendo en los pasillos, bueno, haciendo alharaca, digamos, de su hombría de bien cuando, a decir verdad, han sido los que nos han dejado un país con una pobreza del 60%. Creo que está lejos de permitirme darles la razón o pensar que son que son buena gente. La verdad que, desde ese punto de vista, yo le pediría justamente también a la gente que no por la patria, que nos acompañen en esta ley que nosotros necesitamos, que es una ley que no se viene a la Argentina, que está dentro del ideario, dentro de la planificación, y que si ellos siguen poniendo por las ruedas, lo que están haciendo es percutando al pueblo argentino. Por eso es muy importante que se sepan quiénes quieren ayudar y quiénes son los que están destruyendo la patria y hasta acá en el extranjero. Bien. Senador, ¿cómo ve el accionar de la ministra Petovelo? Hay mucho cuestionamiento, por supuesto, externo, tiene mucha banca del gabinete. ¿Cuál es su opinión sobre el accionar? Digo, ¿hay algunas denuncias ahí en el medio? ¿Qué tiene para decirme? Mira, personalmente, a Sandra la conocí antes de que asuma. Es una referente en nuestro espacio. Por cierto, como tal, como referente de espacio, uno está siempre dispuesto a ayudarla. Y creo, desde ese punto de vista, y creo en la honestidad total de Sandra, creo que es una gran laboradora, una gran militante. Y no podemos desconocer de que todos esos organismos, esos ministerios, han estado plagados de funcionarios, de empleados acá. Que a mi entender, hay mucho también de, como que, te diría, como que le están jugando en contra de todas esas cosas. Es imposible que ella esté fijándose la fecha de vencimiento de cada alimento. Me parece que eso claramente es de la responsabilidad de cada uno de las personas que están en los depósitos y que, por cierto, no han sido eficientes. Estamos hablando con Bartolomé Abdala, senador nacional por San Luis de la Libertad Avanza. Las denuncias, hay dos denuncias en particular por irregularidades que cayeron en el juzgado de Ariel Lijo, el candidato de Miley a la Corte. Le quiero preguntar sobre la postulación del Lijo. ¿Qué le parece a usted? ¿Va a ir al Senado? ¿Qué posición tiene? Mira, como hombre, el oficialismo, ya lo he dicho claramente, Ariel Lijo como mansilla son candidatos o enviados por el oficialismo y lo coherente en política es que el presidente profesional del Senado acompañe esas designaciones. O sea, no voy a entrar en análisis exhaustivo más allá desde que lo personal entiendo que debo acompañar lo que me piden en mi espacio político. Ok, le hago la última. Hay mucha polémica con respecto al aumento de las dietas de los senadores. Preguntarle, ¿van ir para atrás con eso? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a tratar, supongo, luego después de la ley base? Mira, claramente el tema es el aumento de los senadores. Nosotros lo votamos en contra. Reciente decía de nuestra debilidad parlamentaria, somos 7 dentro de 72. Por más que hagamos todo el esfuerzo, es muy difícil. El cuerpo es soberano y bueno, cuando el cuerpo se reúne para rechazarnos el DNU, nos lo rechazó. Cuando se reúne por el tema del aumento, lo aprobaron. También es verdad que el último sueldo de los senadores fue de un millón y medio. Y a decir verdad, es muy difícil con la representatividad, con la responsabilidad, con las distancias de muchos senadores ese dinero hoy en la Argentina, una Argentina que todos sabemos de lo difícil que está, de la inflación. Seguramente que fue inoportuno, seguramente que fue a lo mejor no consensuado con todos los espacios políticos, pero de ninguna manera me parece que se pueda pensar que el salario, digamos, de lo que tenían los senadores era un salario que estaba al acorde a la representatividad federal que tiene cada uno en el Senado. Senador, le agradezco muchísimo la comunicación. Un abrazo grande para todos ustedes y, por cierto, un saludo afectuoso para los argentinos que estuvieron en un día. Muchas gracias. Bartolomé Abdala, Senador Nacional por San Luis, por la Libertad, Avanza, pasó aquí en Rosca y Casta.